En esta edición de Larry News hablaré de la integración del actor Evan Peters al elenco de WandaVision, una actualización sobre los derechos de Daredevil y una actualización sobre la grabación de la película de Batman. Entonces, aquí va. Entonces el periodista o scooper como les llaman, Charles Murphy, acaba de revelar que según una fuente, Evan Peters tendrá un papel misterioso en la serie de WandaVision. Si siguen mi canal, he hablado sobre él y es una fuente relativamente confiable. Y dice que su fuente sobre la integración de Evan Peters al elenco es el mismo que le dijo que Peyton Reed estaría en la segunda temporada de The Mandalorian, algo que ya se confirmó. Lo único que sabe sobre el papel de Evan Peters en la serie es que tendrá un papel importante y que ya grabó todas sus escenas. Ahora, como sabrán, Evan Peters interpretó a Quicksilver, el hermano de Wanda Maximoff, en las películas de los X-Men de Fox. En el MCU, en la era de Ultron, Quicksilver ya fue interpretado por Aaron Taylor Johnson, y como sabemos, murió en esa película. Pero como ya se dijo que la serie de WandaVision tendrá relación directa a la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, hay quienes creen que hay cierta relación entre estos dos Quicksilvers. Quizá Evan Peters vuelva a interpretar a Quicksilver, pero de una realidad alterna, o una versión nueva de Quicksilver que Wanda Maximoff idea. Pues como saben, en la serie seguramente veremos que Wanda Maximoff enloquece de cierta forma y altera la realidad. Y es de esa forma que trae de vuelta la vida a Vision y tiene dos hijos con él. Y según otras filtraciones, pero no me acuerdo qué fuente, se decía que Quicksilver también volvería. Pues en los guiones que se utilizaron en los castings para los personajes de Billy y Tommy, los hijos de Wanda y Vision, había referencias a algún tío. No decían Quicksilver como tal, pero si se referían a un tío era Pietro Maximoff. Pero también lo que hizo este periodista, Charles Murphy, es que Aaron Taylor Johnson sí volverá como Pietro. Aunque de esto último no tiene una fuente concreta, son solo rumores. Aún así es posible que haya dos versiones entonces de Quicksilver en la serie, o incluso más. Y de nuevo esto teniendo relación con el multiverso. También Charles Murphy sugiere que Evan Peters pudiera interpretar a Nicola Scratch o a Mephisto, pero eso tampoco viene de parte de su fuente y más bien es una suposición que él hace. Ahora, también es posible que Evan Peters interprete a Quicksilver, pero esto quizá no se refiera a que haya una relación con el multiverso. Quizá simplemente cambiaron de actor, pero dudo que sea algo así de simple. No creo que simplemente hayan decidido recastear al personaje y no dar una explicación más a fondo si es que este actor ya interpretó a ese personaje. En fin, a pesar de que ya les conté que Charles Murphy es una fuente relativamente confiable, no podemos estar seguros de esto hasta que no haya un anuncio oficial o aparezca en algún trailer o algo por el estilo. Ahora, en lo personal es una idea que me gusta bastante. Y de ser cierto, yo creo que sí tendría cierta relación con la cuestión del multiverso. Ahora, la segunda noticia es una actualización sobre los derechos cinematográficos y de televisión de Daredevil. Y esto quizá ya lo sepan, sobre todo si siguen la cuenta de Save Daredevil en Instagram, pero a partir del viernes pasado, ya solo faltaban 6 meses para que Marvel recuperara los derechos cinematográficos y de televisión de Daredevil. Y la imagen que Save Daredevil compartió es la siguiente. Dice, 18 meses abajo, 6 meses adelante. Han sido 18 meses desde la cancelación y con tu ayuda continuamos con la lucha hasta que los dos años de moratoria acaben. Gracias. Hashtag fandom sin miedo. Y bueno, quizá lo sepan, aunque no hay una fuente muy sólida al respecto. Según esto, el contrato que Netflix firmó con Marvel estipula que dos años después de que Netflix cancelara alguna de sus series, Marvel recuperaría los derechos cinematográficos y de televisión de Daredevil. Vaya, en realidad nunca los perdió, solo que no puede hacer nada con estos personajes durante ese periodo. Creo que ni siquiera trabajar en fase de preproducción. Y es por esto que Marvel no ha anunciado proyectos con estos personajes, ni creo que puede planearlos. Pero ya a finales de noviembre y principios de diciembre puede comenzar a hacer este proceso. Aunque como ya dijo Charlie Cox en el pasado, él no cree que esta serie vuelva. Y lamentablemente eso parece ser lo más probable. Ahora, en el mejor de los casos, Charlie Cox, Kristen Ritter y quizá Vincent D'Onofrio vuelvan a interpretar sus personajes. Aunque técnicamente serían versiones diferentes a las que ya interpretaron. Pero esta posibilidad también está un poco en el aire. Y por último, según el periódico The Guardian, las producciones de televisión y de cine pueden reanudar sus producciones en el Reino Unido. Y es que según esto, el gobierno del Reino Unido ha establecido nuevos lineamientos de seguridad para que las productoras puedan continuar con sus producciones. Y entre estas producciones está la película de Batman. También están Animales Fantásticos 3, la segunda temporada de The Witcher y la película de la Sirenita. Y esta es una buena señal porque significa que estas producciones probablemente no demoren todavía más. Originalmente, la película de The Batman, dirigida por Matt Reeves, se iba a estrenar el 25 de junio del 2021, pero ya fue demorada hasta el 1 de octubre. Y bueno, esas son todas las noticias por el día, pero ahora ustedes díganme, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Qué personaje creen que Evan Peters interpreta en la serie The WandaVision? ¿Creen que veamos más del Daredevil de Charlie Cox? ¿Y qué opinan de este último de Batman? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Antes de despedir, me voy a saludar a Mr. BanjoXDYT, quien escribió, Epiculari. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao. Chau.